Pero la noche nos llama Y tu cama nos sentía Cuando despertamos era tarde Porque ya tú eras mía Gracias Fajardo, los queremos mucho Dios me los bendiga Gracias por estar con nosotros Gracias Dios los bendiga mi gente ¿Qué? No me arrepiento Por tu corazón me deja Yo lo estoy suelto y tú estás más suelta Yo toco pagar lo que no falta, vea Yo soy el caco de la fina tela Oye, y say wow Say yeah Y Puerto Rico con la mano arriba 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 Oye, y say wow Say yeah Y la morena con la mano arriba Arriba Oye, dale morena Tirumpia al bote Dale morena Tirumpia al bote Look at that Yo Esto es Líquido Vinerón improvisar ¿Cómo? A las mujeres vamos a representar ¿Cómo? Pa' los hombres siempre hay mujeres Pero tengo stripper pa' estas mujeres Entra Mi gente venimos a vacilar Un vacilo se acaba de formar Me fueron, están vacilando Y nos fuimos, nos fuimos hasta abajo 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 Para eso, para eso, para eso Wow Oye, mujeres Se han soltado las mujeres De una manera Y eso que Ahora, para, venga Venga, venga Héctor Y eso que Héctor Yo no puedo quitar las camisas Porque estamos muy rayados No, no, estamos muy rayados No me las puedo quitar Oye Julián Gil No, impreparado Impreparado Y Peterhan Chalín Chalín y Peterhan Oye Dino y Edwin en la casa Pa' que tú sepas que yo voy a improvisar Llévalo, llévalo Me encuentro con Julián Gil y Peterhan Oh, no Tú sabes que yo no fallo Ok, muchachos Nos fuimos con el paso del caballo Yo, yo, yo Ya tú sabes que vinieron a bailar Coty y coco vinieron a representar Tú sabes, mujeres, enfajarlo Vire ese culé, ese hasta abajo Traque, 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 traque Traque, 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 traque Traque, 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 traque Digo ahí silencio, please Ya, porque si no me va a quitar el quiso a mí Yo soy celoso Ya tú sabes que venimos a vacilar El stripper nosotros vamos a formar Mirate a mi hermano Culeando en pajarlo Pero hasta abajo Traque, 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 traque Dios los bendiga, mi gente De esos los mejores Dios los bendiga Gracias Viene fuerte el aplauso para los partidos Eso es, los papi EAP, el aplauso fuerte ¡Viene que se oiga!